Vida tu sonrisa es patrocinado por Clínica Biodentare. Cada sonrisa cuenta una historia. Sí, a ver, nosotros terminamos el año pasado iniciando el proyecto de certificación internacional de la clínica, con lo cual ya lo terminamos ahora en enero. Y Dios quiera que ya en enero les demos la noticia que ya están todos los cambios hechos en la clínica y ya con nuestra certificación. También terminamos el año pasado con dos premios, con lo cual esperemos que este año sean dos o más para la clínica. Así que muchas gracias a todos por el año pasado y que este año sea un buen año para todos. Doctor, y este año vienen excelentes noticias. ¿Usted se comprometió a llevarnos a Clínica Biodental cuando esté restaurada? ¿Todavía está en piel? Sí, una vez que tengamos ya la clínica ya terminada con todos los cambios que nos pidieron, que hiciéramos, entonces los vamos a invitar, por supuesto, al canal para que toda la gente a través de aquí pueda ver qué cambios hay, cuáles son las mejoras, cuál es la diferencia de nuestra clínica con respecto a otras clínicas y sobre todo la ventaja de poder ir a Biodental, o sea, la ventaja de que sepan de que trabajamos para y por el paciente al fin y al cabo. Doctor, agradezco muchísimo que se haya levantado temprano para estar con nosotros el día de hoy porque siempre, yo sé que el 31 de diciembre se hacen muchas actividades en familia, pero qué le de tenerlo acá, sobre todo cuando usted nos está brindando excelentes informaciones. Y antes de ya entrar ya al tema, doctor, ¿tiene planes para su vida personal? ¿Va a viajar más este año? Algún viaje ahí, algún viaje ahí. Ah, voy a ser papá este año. Doctor, felicidades, tiene que presentarlo acá, ese bebé compartiendo con vos, lo queremos conocer. Ok, vamos a ver, vamos a ver si se puede. Tenemos un segmento, doctor, que tiene que ser, que ya es para papá primerizos. Ok, muy bien. Lo voy a invitar. Invítame. Excelente. Ahora sí le vamos a comentar que el día de hoy estaremos hablando sobre endodoncia versus implantes dentales. Es un tema muy bonito para nuestra salud bucal, así que estaremos hablando primeramente qué significa cada uno de ellos y las diferencias que existen para que nosotros también podamos saber esta información que es tan valiosa para nuestra vida o para nuestra salud. Doctor, empecemos hablando sobre qué es la endodoncia. A ver, queríamos traer ese tema porque mucha gente se confunde, mucha gente que tiene un diente que... que le está molestando y tal. Y entonces está la pregunta, siempre la pregunta que es, ¿qué hago? ¿Lo conservo, lo salvo o me lo quito y me pongo un implante? Una endodoncia consiste en eliminar toda la parte interna del diente, que es el nervio, arteria, venas, que la gente le dice quitar el nervio. Y eso se rellena con un material y eso hace de que ya el diente lo salve eso. Tenía una cari muy grande, tenía una fractura, tenía un desgaste, empezó a molestar o se pudo haber infectado o no. Entonces hacemos una endodoncia con el objetivo de salvar el diente. Ahora, ¿qué pasa cuando colocamos un implante? Cuando colocamos este implante significa que ese diente no se pudo salvar o tomamos la decisión de no salvarlo, lo quitamos y lo reemplazamos con un implante. Entonces, uno es conservar el diente que está malito, por decir así, y volverlo a dejar estable en boca, solo que es un diente que ya no tiene vida. Está en boca, pero ya no tiene vida. Y la otra opción es quitar ese diente que no está bien y reemplazarlo por un diente artificial que viene siendo el implante. Ambos tratamientos son efectivos, ambos tratamientos funcionan bien, ambos tratamientos hacen de que la persona pueda comer y pueda tener su diente correctamente. Pero vamos a, hay que siempre saber cuándo es mejor hacer uno y cuándo es mejor hacer el otro. Y yo sería pregunta, doctor, ¿cuál recomienda usted o lo que está explicando en qué momento o etapa o circunstancia usted recomienda uno de estos? Por ejemplo, cuando el diente que está malo, puede ser que nos dimos un golpe y el diente que se dañó por el golpe que nos dimos, pero todo lo que está alrededor de ese diente, toda la estructura de todo el hueso, todo lo que está alrededor de ese diente, está sano, entonces podemos simplemente hacer la endodoncia porque es un diente que se murió, por decir así, con el golpe. Podemos hacer la endodoncia y conservamos el diente. Y no hay problema, y es un diente que nos va a durar muchos años. Ahora, si el problema es porque es un diente que se venía infectando y empieza a perder hueso y hay un daño alrededor del diente, mi consejo es, en ese caso, si es muy agresivo el daño, mejor quitarlo para conservar ese hueso que tenemos y reemplacémoslo por un implante que eso también es prácticamente un tratamiento para toda la vida. Entonces, hay que siempre tener en cuenta eso. Si el diente lo puedo salvar y tiene un buen pronóstico, pues conservémoslo, porque no hay nada mejor que nuestro propio diente, al fin y al cabo. Pero si el pronóstico es reservado, aunque lo salvemos, no sabemos realmente qué tan bien le puede ir ese diente, entonces mejor, ahí sí, mejor quitar el problema de raíz y sacar el diente y colocarse el implante. Doctor, ¿y es ahí la importancia de necesitar a un buen especialista o una buena clínica por estas recomendaciones o esa explicación que usted está realizando? Porque a lo mejor vamos a dejarnos el diente, pero puede ser que en unos meses más ese diente ya no nos funciona del todo. Sí, es siempre bueno que los tratamientos, sobre todo de endodoncia, sean realizados por un especialista. Entonces, por ejemplo, en nuestra clínica te lo hace el endodoncista o el endodoncista. Entonces, eso te da un poquito más de tranquilidad al paciente y va a hacer que el tratamiento siga el camino que queremos que siga. Ahora, las endodoncias tienen un inconveniente, que son los tratamientos que mayor fracaso tienen de todos los que hacemos en boca, porque son tratamientos que dependemos mucho de eliminar todo lo que está dentro de ese conducto y son cuestiones microscópicas. Entonces, a veces eliminar al 100%, podemos ver un endodoncia que queda perfecta y puede ser que con el tiempo tenga problemas el paciente con ese diente. Entonces, siempre es bueno que te lo realice un especialista y eso te va a dar un poquito más de tranquilidad y un poquito más de garantía de que el trabajo va a quedar mejor hecho y te va a durar más tiempo. Exacto. Usted ha explicado, doctor, en otras ediciones, cuando hablamos de implantes también, lo primero es visitar a un buen especialista y también el cuidado que requiere esto y cómo uno podría, bueno, al final uno tiene miedo, ¿será que se me puede caer el diente, me va a doler cuando uno coma? Pero realmente creo que la seguridad también se la da el especialista. Sí, es una suma de dos cosas. Uno es quién y dónde te hicieron un tratamiento o en este caso el implante que es mencionada y también el tipo de implante que nos pongan. Es muy importante eso. Yo siempre le recomiendo a los pacientes cuando se van a colocar un implante, ya no sea en biovental, sino en cualquier clínica, que pidan información sobre el implante que le están poniendo, de dónde es implante, que si tiene un registro sanitario o no es implante, eso es muy importante, si es un implante que está avalado por la FBDA, por el CE, esas cosas son importantes y eso va a ser de que si ese implante llega a fracasar, porque puede ser que llega a fracasar algún implante, que es muy raro, pero puede haber un 2% de fracaso, pues que tenga la tranquilidad el paciente también, que eso se le puede reemplazar por uno nuevo y eso inclusive no lleva a ningún costo. Entonces, siempre es bueno de que no solamente pensar en quién nos los pone, sino qué nos están poniendo. Excelente, doctor. Ya el tiempo se nos está agotando, doctor. Me gustaría pasar hablando con usted las media hora, pero también sé que tiene que irse. Anda desde el lado del doctor este primero de enero. Doctor, ¿cómo podemos localizar la clínica, la dirección, números telefónicos? Ok, ya saben que estamos en el edificio Biodental, que estamos en Vía Fontana Norte, en los semáforos de Invercasa, 700 metros al sur. Nos pueden contactar al 2270-7256 a partir de las 8 de la mañana, de lunes a viernes, menos los días feriados. Ok. Y nos pueden buscar en nuestras redes, ya sea en biodentalnicaragua.com, en biodentalnicaragua en Instagram o en Facebook. Excelente, doctor. Estamos viendo la imagen, los números telefónicos y también redes sociales. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Feliz Año Nuevo. Gracias. Y que el año sea lleno de muchas bendiciones, bueno, como su bebé y también de oportunidades laborales. Le deseo lo mejor, doctor, y a usted también confiar siempre o ponerse en manos de buenos especialistas como el doctor Gonzalo Marquero. Gracias, doctor, nuevamente. Sí, a usted. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más. Cuida tu sonrisa fue patrocinado por Clínica Biodental, galoprenada con más implantes realizados en el país. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias, doctor. Gracias, doctor.